Mi gente, mi gente, saludando, mi gente, esto es increíble, pero cierto, libertad pura y simple para el doctorcito Wesley Vincent Carmona, el hijo del doctor Natra. Pues como así, lo van a soltar, así como si nada, como que nada ha pasado, pues los abogados de Wesley, del famoso doctorcito, están pidiendo libertad pura y simple para este. Hace minutos vi una entrevista que les realizaron a dos abogados, una mujer y un hombre, allá en esto no es radio, les realizaron una entrevista donde ellos están pidiendo libertad pura y simple para el doctorcito. Me parece que estos abogados del doctorcito, que no se habían visto en redes sociales, yo realmente no lo he visto y ahora resulta que son abogados del doctorcito. Y me parece que estos abogados son alta gama, abogados uno a sí mismo, sí, de los mejores del país. Pues porque ellos están pidiendo libertad pura y simple para el doctorcito. Justamente hoy, 16 de abril, hace un año, de lo que pasó en esa madrugada con el joven Joshua Omar Fernández, justamente hoy, hace un año. Bueno, resulta que como yo les hablé en uno de mis videos anteriores, que les dije que tardaron 11 meses, un año, un año precisamente para armar este muñeco. Recientemente, el doctorcito habló luego de un año. Él dijo que él no tuvo nada que ver, que él simplemente llamó, mandó a buscar a Chiquito y a Luis, con hierro cada uno, lo mandó a buscar para compartir con ellos. Y que él no tuvo nada que ver, que él no planificó nada, que él estaba en el vehículo y que ellos de la nada se desmontaron desde el vehículo y atracaron. O sea, no tiene sentido. Se irá el doctorcito a salir con la suya. Y en torno al video donde el doctorcito sale con hierro en mano, están diciendo que era diazante, pero estaba portando ese hierro, lo estaba portando ilegalmente. Entonces, yo me pregunto, la justicia de este país es débil, porque los hierros, las dos que utilizaron, Chiquito y Luis, no aparecen para poder identificar la bala, para poder ver si realmente fueron ellos o cuando hicieron los dos al aire, supuestamente, como ellos dicen, no aparecen. Yo quisiera ser policía o ser alguna autoridad. O sea, ustedes confirman de que sí, lanzaron cada uno a uno al aire. Y ustedes no entregan esos hierros, yo los obligaría realmente. Derecho humano, lo mando para el carajo, realmente. Pena y vergüenza a la justicia de la República Dominicana. Libertad pura y simple para el doctorcito. Eso puede pasar ahorita. Aquí, detrás de este caso, hay gente moviéndose para que el doctor Natra no pierda realmente a su hijo. Que no venga y le cante en 10, 15 años allí tras las rejas. Comenten aquí debajo su opinión en torno a esto. Realmente me encuentro un poco desencantado. Para mí, desde mi punto de vista, quienes pagarán por esto, por el fallecimiento de Joshua Omar Fernández, serán Chiquito y Luis, desde mi punto de vista, para que estén claros. Comenten aquí debajo su opinión en torno a esto. Abogados, nuevos sabores en redes sociales del doctorcito, abogados alta gama que le están pagando un buen dineral. Pidiendo libertad pura y simple para el doctorcito que salga. Nada ha pasado. Comenten aquí debajo su opinión en torno a esto.